La última mía, lo personal, contento por tu gol, ¿no? Sí, contento porque no venía jugando mucho, llegué tarde, soy consciente de que los chicos están físicamente muy bien, me estoy poniendo a tono, el gol me da una inyección anímica y bueno, ojalá podamos seguir así, podamos seguir convirtiendo, pero para que el equipo gane y podamos sumar la 3. Gracias. ¿Qué pasó en la final, digamos? ¿Cómo se convierten que se quedaron con esa idea de ir a buscarlo y vino la distracción de la defensa? La poca inteligencia, creo que habíamos hecho el gol, estábamos convencidos que lo podíamos ganar, pero no teníamos convencimiento, quedamos mal parados atrás, desordenados, fuimos al tum-tum como se dice y terminamos perdiendo un partido increíble que no merecíamos. Sí, la sensación es que es injusto, lo sentado sin duda, ¿no? Sí, es injusto, se trabaja mal a la semana, te da molestia, no podemos ganar de local, suman un montón de cosas, pero esto es fútbol, se trabaja, el fin de semana que viene tenemos otra revancha, podemos ganar un equipo duro, complicado, y bueno, ojalá no, tenemos que apuntar a traernos las 3. Está toda la confianza en que se puede mejorar, que mejorando la definición cambia totalmente. Sí, mejorando, yo creo que eso es una mejora en los jugurísticos, en la entrega, en ir, en ir, en tratar de buscar, de guardar, de dar centro, de llegar, y el gol así va a venir, va a venir, hay que estar tranquilos, hay que darle tranquilidad al adelantero que tenemos, los volantes también tenemos que hacernos cargo de la creación de juego, de llegar al área, de pisar, de compartir, esto es un grupo y todos juntos lo vamos a ganar. Gracias, te preocupes. Gracias, te preocupes.